El presidente Guillermo Lazo cumplió su último acto público y entregó 10.000 chalecos y 10 camiones a la policía. Solo los presidentes de Colombia, Gustavo Petro y Luis Arce de Bolivia, asistirán al cambio de mando del presidente Novoa. La jueza Ivonne Núñez y la activista Zayda Rovira son los nuevos rostros en el gabinete de Daniel Novoa. En el Ministerio de Trabajo e Inclusión Económica y Social. El reglamento para denunciar casos de acoso sexual laboral está en vigencia y establece procedimientos de protección para las víctimas. Televistazo revela el origen del Black Friday y cómo se preparan los negocios del país para conquistar a los clientes. Israel da luz verde a una tregua de cuatro días sin bombardeos contra el movimiento Jamás en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de 50 rehenes. Amigos, buenas tardes. Este miércoles es el último día de Guillermo Lazo en la presidencia de la República. Hola, Gaby. Hola, Marisabel. Amigos, bienvenidos. ¿Cuál ha sido la agenda de Lazo en sus horas finales al poder? Empezamos con eso la emisión de hoy. Lazo en sus últimas horas. El presidente Guillermo Lazo entregó este miércoles vehículos y chalecos balísticos a la Policía Nacional. En el que ha sido su último discurso, pidió a los uniformados que utilicen sus armas de dotación para enfrentar a la delincuencia organizada. Paul Romero con el informe. Son las últimas horas del presidente Guillermo Lazo en funciones. Este miércoles asistió a las instalaciones del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional en Puzuquí para entregar 10.000 chalecos de protección balística de los 52.000 adquiridos en Estados Unidos con una inversión de 30 millones de dólares. 6.200 chalecos serán para miembros del eje preventivo y 3.800 para los del Departamento de Investigación. Además, entregó 10 camiones con furgón con capacidad de carga entre 12 y 14 toneladas. Los vehículos serán utilizados para incautaciones de droga, precursores químicos. En su último discurso público, tras dos años y seis meses de mandato, el presidente dijo que su gobierno se preocupó de garantizar la seguridad jurídica de los policías para que utilicen sus armas y enfrenten a la delincuencia. Mi gobierno les deja con un reglamento para el uso legítimo de la fuerza. Antes estaban atados de manos para emplear sus armas porque estaban expuestos a juicios por el uso de la fuerza. Eso se acabó. Señaló que en este año se recuperó la capacidad operativa de la policía con 232 camionetas, patrulleros, drones, armas, municiones, especialmente para las unidades tácticas. Así se despidió de los 60.000 uniformados que integran esta institución. Me despido con una profunda gratitud por su trabajo, por su lealtad y su valor. Que viva la Policía Nacional, que viva el Ecuador. El ministro del Interior, Juan Zapata, aprovechó esta ceremonia para hacer el último pedido al presidente saliente. El incremento del monto de alimentación o rancho, que actualmente es de 90 dólares a 190 dólares, como el que reciben los militares. Y en una de sus últimas acciones de gobierno, el presidente Guillermo Lazo firmó ocho contratos para nuevos proyectos de energía renovable, como nos informa Francisco Garcés. Siete de los ocho contratos para el desarrollo de proyectos de energía renovable firmados por el presidente Guillermo Lazo, en una de sus últimas acciones del gobierno, fueron negociados en el 2022. El proceso de adjudicación que se inició en enero de este año, terminó este martes por la tarde con el acto de firma en el Palacio de Caronelet. 37 empresas nacionales y extranjeras estuvieron interesadas. Y al final, siete de los diez proyectos se firmaron. Tres son para generación hidroeléctrica, uno en Santo Domingo y dos en Morona, Santiago. Y cuatro son fotovoltaicos que se construirán en Inbabura. A esos siete se suma el proyecto fotovoltaico con Olopus en Galápagos, en el que la francesa Total Erén invertirá 63 millones de dólares. Desplaza el uso de combustibles fósiles a fin de proteger aún más a nuestras islas encantadas y que éstas sean 100% sostenibles. Este proyecto beneficia siete de cada diez galapagueños. La particularidad de los contratos firmados es que la inversión será 100% privada por 580 millones de dólares. Las empresas tendrán la administración de los proyectos fotovoltaicos por 25 años y de los hidroeléctricos por 30 años antes de revertirlos al Estado. De los cuatro proyectos fotovoltaicos en Inbabura, tres son de la francesa Neohen, que invertirá 180 millones de dólares. Promoveremos la participación de la mano de obra ecuatoriana durante las fases de construcción y operación, respaldando así el empleo local. Los nuevos parques generadores estarán en operación desde el 2025 y en conjunto deben aportar 430 megavatios al sistema nacional. Según las previsiones del Ministerio de Energía, el Ecuador requiere incluir anualmente alrededor de 500 megavatios para hacer frente al incremento de la demanda de energía del país. A horas de la posesión de Daniel Novoa como presidente de la República, dos jefes de Estado han confirmado su presencia en el evento. También lo han hecho tres cancilleres y embajadores. Fabiola Santana con la lista. Daniel Novoa asumirá la presidencia este jueves en medio de una corta delegación de jefes de Estado que han confirmado su presencia. Al país arribarán los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Bolivia, Luis Arce. También el vicepresidente de Brasil, Geraldo Altmin, todos afines al socialismo del siglo XXI. Otras autoridades también confirmaron su asistencia. Los cancilleres de Panamá, Yanaina Tehuani, de Haití, Janvíctor Yeneius y Perú, Javier González. En representación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asistirá el embajador de Norteamérica en Ecuador, Michael Fitzpatrick. Además, asistirán embajadores de otras naciones, ministros de Estado, presidentes, ejecutivos y secretarios generales de organismos internacionales, entre otros invitados. Hasta este jueves se conocerá el número específico de delegaciones internacionales. En el Salón Plenario Nela Martínez de la Asamblea se habilitarán 600 sillas para invitados nacionales y extranjeros. Gabinete de Cal y de Arena Según la vicepresidenta Verónica Abad, el gabinete ministerial no está listo y será completado después del cambio de mando. Lo dijo durante los repasos de la ceremonia en la Asamblea. Además, las carteras de gobierno y del interior no se fusionarán con el nuevo régimen, como se mencionó desde la semana pasada. Así lo señaló el ministro saliente, Juan Zapata. Escuchemos. Bueno, no está listo. En realidad está justamente en los cambios que acaba de señalar para tener lo mejor y lo mejor que queremos para el pueblo ecuatoriano. Entonces, junto con el presidente, obviamente estamos mirando las mejores opciones y que esto, obviamente, en los próximos días, luego del posicionamiento se dará a conocer. Tuvimos una transición muy ordenada, muy positiva con la ministra y sus equipos. Prácticamente toda la mañana se trabajaron este tema. Muy buena noticia el entender de que no se va a fusionar el ministerio de gobierno con el ministerio del interior. Creo que ahora sí me permiten dar un concepto, es lo lógico, porque Ecuador nunca ha vivido estos niveles de violencia. Eso tenemos que tener absolutamente claro. En tanto, Saida Rovira será la ministra de Inclusión Económica y Social de Daniel Novoa. Ella es una activista por los derechos humanos, con una larga y también polémica trayectoria en la defensoría del pueblo. En el gobierno de Daniel Novoa, Saida Rovira será la ministra de Inclusión Económica y Social. Rovira estudió leyes en la Universidad de Guayaquil. Tiene una maestría en Derechos Humanos y Sistemas de Protección y actualmente cursa otra maestría en Derecho Constitucional. Es mediadora calificada por el Consejo de la Judicatura. Tiene 54 años y se identifica como Montuvia. Rovira ingresó a la Defensoría del Pueblo en el 2011. Fue coordinadora zonal de varias provincias de la costa y ejerció como vicedefensora desde el 2020 hasta el 2021. Pero no solo ha estado en esta entidad. En el 2015 fue designada directora del Consejo de la Judicatura en Santa Elena. Durante la administración de Gustavo Yalca. Su paso por la función pública no ha estado exenta de polémicas. Una de las últimas fue cuando asumió la Defensoría del Pueblo a raíz de la prisión de Freddy Carrión por un tema de abuso sexual. Ella era vicedefensora y asumió el cargo argumentando que Carrión estaba imposibilitado para ejercerlo. Mas Carrión la destituyó desde la cárcel. Rovira no dejó el cargo y se mantuvo como subrogante durante varios meses hasta que el Consejo de Participación Ciudadana en ese tiempo manejado por una mayoría afín al correísmo decidió que no estaba facultada para ejercer el cargo y que sus actuaciones como defensora del pueblo carecían de valor. Finalmente Rovira salió de la institución cuando el Consejo de Participación designó a César Córdoba como defensor encargado. Pero antes de salir emitió un informe en el que señalaba que Leonidas Issa era una víctima de los actos violentos que vivió el país durante las manifestaciones de octubre del 2019. Y una jueza de la Sala de lo Laboral de Guayas estará al frente del Ministerio de Trabajo en el gobierno de Daniel Novoa. La magistrada Ivonne Núñez inició a última hora el proceso de transición de esa cartera de Estado. Luisa María Heredia con los detalles. Ivonne Núñez Figueroa estará a cargo de la cartera de trabajo en el gobierno de Daniel Novoa. Hace pocas horas ya contra reloj, sostuvo un primer encuentro con el ministro saliente Patricio Donoso para la transición. Es conocedora del ámbito laboral pero desde una perspectiva legal. Tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Mar del Plata en Argentina y hasta su designación como ministra. Se desempeñaba como jueza de la sala especializada en esa materia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Quiso presidir ese organismo en 2022 pero no resultó electa. En 2020 en cambio se retiró del concurso para elegir a 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia por considerar que le hacía falta legitimidad. Su trayectoria en ese campo es muy amplia y también un poco accidentada. Fue destituida de su cargo de magistrada en 2016 por el Consejo de la Judicatura que encabezaba Gustavo Yalc. Luego de abrirle un sumario administrativo por una supuesta manipulación del sistema informático. Aunque dos años después de eso por disposición de la Corte Constitucional fue restituida. Le concedieron una acción de protección por demostrar que durante el proceso no hubo espacio para su defensa. En el tiempo que no fue jueza se dedicó a libre ejercicio. Iván Núñez Figueroa fue la primera abogada defensora del tío del ex vicepresidente Jorge Glass, Ricardo Rivera. En el juicio por el caso Odebrecht que terminó en sentencia para ambos por asociación ilícita. Tuvo un papel crucial en esa causa para impulsar que el proceso fuera público. Pero luego se retiró debido a la incidencia de Rafael Correa. Fue Núñez quien antes de tomar distancia del caso hizo público que hubo una llamada del exmandatario a Rivera en la que le aseguraba que todo estaba bajo control y que ese juicio no prosperaría. La futura ministra también se dedica a la docencia. El viernes volverán los apagones. Así lo confirmó hace pocos minutos el Ministerio de Energía y Minas mediante un comunicado. Cada empresa distribuidora definirá los horarios de los cortes. Sin embargo, se anticipa también que el fin de semana del 25 y 26 de noviembre nuevamente los racionamientos serán suspendidos en todo el país. Israel dio luz verde a un acuerdo con el movimiento Hamas para permitir la liberación de rehenes. El primer grupo será devuelto el jueves por la mañana y a cambio las fuerzas de defensa de Israel deberán suspender temporalmente los ataques contra la franja de Gaza y poner en libertad a presos palestinos. A las 10 de la mañana del jueves cesarán los bombardeos y toda la actividad militar de Israel contra la franja de Gaza. Es una tregua de cuatro días conseguida luego de semanas de gestiones diplomáticas en medio de una guerra que en mes y medio deja unos 14.000 muertos en suelo palestino después de la incursión terrorista de Hamas y el asesinato de 1.400 personas en Israel. 50 rehenes, principalmente mujeres y niños, serán liberados por grupos. Son israelíes y algunos extranjeros con doble nacionalidad. A cambio Israel soltará de sus cárceles a 150 palestinos. 33 son mujeres. El resto, hombres, la mayoría de entre 16 y 18 años detenidos por atacar a la policía israelí en enfrentamientos en Cisjordania. Y otros, acusados de apoyar a organizaciones terroristas, porte ilegal de armas y otros cargos. Algunos serían cercanos a Hamas, a la yihad islámica y al Frente Popular para la Liberación de Palestina. Una decisión riesgosa pero necesaria, ha dicho el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre el acuerdo que esta madrugada fue aceptado por el gabinete de su gobierno. Dijo, sin embargo, que terminada la tregua, reanudará los ataques hasta conseguir la destrucción de Hamas y que todos los rehenes regresen a casa. Durante el alto al fuego temporal se abrirá el paso a la entrada masiva de ayuda humanitaria, de suministros médicos y combustibles. Esto aliviará el sufrimiento de familias palestinas inocentes de Gaza, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha participado en las negociaciones, así como el gobierno de Qatar. El líder negociador de ese país señala que habrá un seguimiento diario, que cada parte deberá cumplir sus compromisos día por día y que espera que este acuerdo impulse a la comunidad internacional a intensificar esfuerzos diplomáticos para terminar definitivamente con el conflicto. ¿Cómo funciona el viernes negro y cuál ha sido la preparación de los negocios en Ecuador? Ya volvemos con nuestro especial Black Friday, la fiebre de ofertas. Black Friday es un día en el que millones de personas llenan los centros comerciales aprovechando las ofertas. en una fecha en la que las ventas superan las proyecciones. ¿Pero cómo surgió este día y desde cuándo el viernes negro es parte del calendario comercial en Ecuador? William Leung nos informa. El viernes negro nació en Estados Unidos como Black Friday en la década de los 50. Una de las reseñas menciona que un viernes, posterior al jueves de Acción de Gracias, la ciudad de Filadelfia colapsó por una multitud que llegó para presenciar un partido de fútbol americano entre equipos del ejército y la marina que se jugaría al día siguiente. La policía extendió su jornada para intentar controlar el caos provocado en las calles. Años después, bautizaron ese día como un viernes negro. Desde esa época, se lo relaciona también con el inicio de la temporada de compras por Navidad y el intenso movimiento financiero que eso genera. Las personas se acercan. Llegó a Ecuador hace unos 10 años y está marcada en el calendario como una de las fechas más importantes en ventas. Cerca de 250 millones de dólares a escala nacional. En la vida de los comerciantes, el viernes negro es una jornada que lo modifica todo. Precios, personal contratado, estrategias, inventario. Y no solo en negocios grandes. Entre los minoristas, las rebajas también son parte de esta fecha. Y nace como una necesidad para poder justamente ubicar a las empresas, sacarlas de sus números rojos del año, de la mercadería que esté inmóvil o que no tiene mucho flujo, y tratar de moverla para incrementar o salir de los números rojos a los números negros. Es una temporada en la que miles de personas recorren los negocios acelerando el paso para no perderse los descuentos. Un día icónico para el comercio. Así, los negocios y centros comerciales se preparan para el llamado Viernes Negro, una fecha comercial que tomó fuerza hace unos años en el país. Los negocios incluso extienden los días de promociones para satisfacer la demanda de los compradores. Carla Delgado informa. El Black Friday cada año se consolida como una de las fechas más relevantes para el comercio. Y está claro que no es solo sinónimo de ofertas para los consumidores. Detrás hay un despliegue masivo de inversión en publicidad y marketing. Las empresas buscan las mejores estrategias, con el objetivo de destacarse entre la competencia y captar la atención de los consumidores. César Orquera, jefe de marketing de este centro comercial del norte de Quito, asegura que solo para esta temporada se destine el 35% del presupuesto anual para publicidad. Entre las actividades que implementan están shows artísticos para convocar al público. Hay shows diarios, hay flash mobs, hay estaciones donde los niños pueden decorar galletas, pueden tomar leche, se toman fotos con Santa, tienen el meet and greet con la mamá Nuela. En el país, el Viernes Negro tomó fuerza en la última década. Y desde hace tres temporadas se evidenció que las empresas incluso alargaron los días de descuentos. Entonces por eso decidimos que la mejor opción es hacerlo un fin de semana, porque justamente le damos pie para que la gente, si no alcance el viernes, sábado y domingo serán las mejores opciones para encontrar los mejores descuentos. En este local de artículos del hogar, los días Black, como lo han denominado, iniciaron desde el lunes y se extenderán hasta el domingo. Lo mismo ocurre en este centro comercial del puerto principal, que empezó sus ofertas desde el fin de semana. Los supermercados no están ajenos al Viernes Negro. Aquí, incluso es donde más tiempo duran las promociones. Esto lo atribuyen a la gran acogida de los consumidores. Nos extendimos prácticamente un mes, entonces lo vamos alternando con diferentes productos. Las ofertas que se manejan casi son las mismas, 20, 30 y hasta el 50 por ciento. Meses de gracia y descuentos adicionales para los afiliados. Los negocios populares son los que menos invierten en publicidad, pero también se unen a la fiebre del Black Friday. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, confirmó que esta tarde el gobierno nacional le entregará la delegación para la construcción del quinto puente. Álvarez indicó que el municipio ya tiene un proyecto desarrollado y que espera contar con la participación de la prefectura del Guayas y los municipios de San Borondón y Daule. Originalmente, se prevé que la obra valorada en 700 millones de dólares sea concesionada. Los detalles técnicos se los conocerán luego de que la ciudad reciba la delegación. Al cierre de su primera visita, la misión internacional que observa el concurso de jueces de la Corte Nacional deja sentados los problemas de transparencia que han encontrado hasta ahora y hacen un llamado al Consejo de la Judicatura. Jacqueline Rodas estuvo en la rueda de prensa. Los expertos internacionales han hecho cuatro observaciones preliminares respecto de las preocupaciones que tienen sobre el concurso de jueces de la Corte Nacional. Estas son que no se han publicado las carpetas de los postulantes, falta de claridad en la calificación de méritos, también sobre los perfiles del Comité de Expertos que calificarán la etapa de oposición que se viene en los próximos días y finalmente las irregularidades ocurridas en la repetición de la prueba de confianza únicamente para algunos de los 175 postulantes que están hasta este momento. Y la observación final, más a manera de recomendación que han hecho los expertos, es que de ser necesario el Consejo de la Judicatura debería corregir y retroceder hasta la etapa necesaria. Hay dudas o cuestionamientos, va una Corte Nacional de Justicia a quedar integrada por personas cuestionadas y luego sus decisiones, lamentablemente incluso, aunque estén ajustadas a derecha, a derecho, y sean las correctas, sin embargo eventualmente van a ser cuestionadas. Sugeriríamos incluso que los espacios institucionales pertenentes retrotraigan el proceso a la etapa que se requiera a fin de solucionar las dificultades y garantizar esos objetivos de transparencia, credibilidad y completa legitimidad. Dado que las observaciones se dan desde el inicio mismo del concurso, los expertos internacionales dejan en manos del Consejo de la Judicatura decidir si el proceso vuelve a cero. Este miércoles fue lanzada la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Desde el próximo año lectivo será obligatorio incluir esta materia en la malla curricular de escuelas, colegios y universidades. Informa Adriana Bermeo. A partir del próximo año lectivo en el sistema público y privado se implementará la educación financiera en la malla curricular desde inicial hasta bachillerato. Se impartirá de forma obligatoria como parte de otras asignaturas fijas como matemáticas hasta séptimo año, mientras que desde octavo hasta sexto curso los alumnos recibirán la materia de emprendimiento, gestión y finanzas que abarca, administración del dinero, planificación de ahorro a corto, mediano y largo plazo, procesos para obtener créditos y para invertir y en general competencias para tomar decisiones financieras acertadas. En el caso de las universidades e institutos técnicos tendrán autonomía para definir de qué forma incluyen a esta asignatura en su pensum académico. Estos lineamientos son parte de la Estrategia Nacional para la Implementación de Educación Financiera que fue elaborada por el gobierno central y el clúster financiero del país. Se concretó en un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Educación, el Consejo de Educación Superior y la Secretaría de Educación Superior que tendrá que ser puesto en marcha por el gobierno de Daniel Novoa. La población carece de conocimientos básicos financieros y por ese motivo toma decisiones financieras que lamentablemente no conducen a mejorar sus condiciones de vida. Educación financiera es una de las materias de la nueva malla curricular educativa. Otras asignaturas son programación, cosmovisión andina y lenguas de señas ecuatorianas. Islandia mantiene la alerta ante una posible erupción volcánica. Los 4.000 residentes de la ciudad portuaria de Grindavik que fue evacuada hace 10 días no podrán regresar a sus casas al menos durante semanas o meses. Un helicóptero de la Guardia Costera de Islandia hizo un sobrevuelo por la ciudad de Grindavik donde las autoridades afirman que puede ocurrir una violenta erupción volcánica en cualquier momento. Grandes grietas pueden verse en las carreteras, surcan varios kilómetros, incluso atravesando casas. Estas fracturas son provocadas por la presión de una corriente de magma subterránea y con el paso de los días el terreno está cada vez más desnivelado. La ciudad de Grindavik fue evacuada hace 10 días. 4.000 habitantes se vieron obligados a dejar sus hogares luego de sufrir más de 1.400 terremotos entre el 8 y 9 de noviembre. Desde entonces se reportaban 800 sismos diarios que desde el lunes se han reducido a 300. Las autoridades permitieron a los residentes regresar para tomar unas cuantas pertenencias y luego alejarse del sitio nuevamente. La preocupación del gobierno es si podrán o no proteger la Central de Energía Geotérmica mientras que el sitio turístico Laguna Azul, una de las principales atracciones de Islandia, permanece cerrado. El gobierno trabaja con compañías de seguros y con bancos para que los afectados reciban un salario los próximos tres meses y tengan rápido acceso a nuevas viviendas de ser necesario. Islandia está ubicada sobre una grieta volcánica en el Atlántico Norte, por lo que los expertos creen que una gran erupción ahí puede ocurrir en cuestión de días. El servicio de capacitación profesional SECAP lleva más de medio siglo certificando profesionales en carreras técnicas, pero requiere la potenciación y la atención del gobierno. Hernán Higuera nos informa. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP era una entidad que por más de 50 años se dedicaba a perfeccionar competencias, habilidades y destrezas técnicas, concursos de perfeccionamiento en carreras como auditoría financiera, contabilidad básica, cajero, comercial, bancario, servicio al cliente, mecánica automotriz, electricidad, carpintería, electrónica. Pero la corrupción y las malas decisiones políticas hicieron que el SECAP pierda su potencia. Es una entidad que sobrevive. Durante el correísmo sufrió el desmantelamiento de sus talleres, aulas y laboratorios que pasaron a la administración de institutos superiores regentados por Cenecit. SECAP se quedó entonces con escasa infraestructura y con equipos viejos. Pese a ello, ha venido capacitando. En este año, por ejemplo, 4 mil personas han recibido cursos. La mayoría estudiantes, bachilleres que se quedaron sin cupo universitario y que ven en estas viejas aulas y talleres una opción para buscar un empleo rápido. Cuando yo tenga una buena experiencia es más que nada obtener mi taller o crear una empresa y dar más fuentes de trabajo. Son en total 650 cursos que oferta el SECAP. La nueva tecnología automotriz llama la atención de los más jóvenes. Están llegando muchos automóviles, lo que son eléctricos, híbridos. Entonces, es esencial que nosotros sepamos a lo que nos vamos a enfrentar. Hace un mes, SECAP en como datos firmados con Cenecit, pudo recuperar algunos bienes inmuebles en Loja, Chimborazo, Tunguragua, Carchi, Azuay, Guayas, Napo y Manaví. Para poder compartir infraestructura con los institutos y poder habilitar también los cursos de capacitación técnica para personas interesadas en esos acuerdos que SECAP tiene con gobiernos extranjeros. Nos ven como potenciales para desllevarse de aquí a la gente. El gobierno de Canadá, a través del gobierno de Quebec, quiere gente técnico, mecánicos, carpinteros y pues les piden un certificado nuestro como garantía de eso. El SECAP podría ser una gran fuente de profesionales técnicos que el país necesita, si los gobiernos le otorgaran los recursos que le adeudan. Desde su creación, los empresarios aportan el 1% de sus nóminas para el funcionamiento de los cursos de capacitación. Pero en el 2014, el Código Orgánico Monetario cambió las reglas. Dispuso que el 0.50% financie las becas del IESE y el otro 0.50% se destine al SECAP. Sin embargo, los recursos que se pagan a través de las planillas del IESE no llegan al SECAP, se quedan en las arcas fiscales. Esta entidad tiene 370 servidores públicos que subsisten con 8 millones de dólares anuales que alcanzan para los sueldos. Mañana continuará esta serie con las carreras técnicas en el país. Dos policías muertos y tres heridos en dos ataques armados registrados en Guayas. Los detalles al volver. Cinco policías fueron baleados en Guayaquil y Durán este martes. Dos de los uniformados murieron. Merlí Ochoa informa que uno de los ataques ocurrió cuando los uniformados perseguían a unos sospechosos. El asesinato quedó grabado por cámaras de vigilancia de la zona. Cuatro sicarios a bordo de dos motos interceptaron a dos uniformados y les dispararon. Los cadáveres del cabo Héctor Barroso Ceballos de 27 años y el policía Dani Guanín Moreira de 22 quedaron en la intersección de las calles Quito y Francisco de Marcos en el centro sur de Guayaquil. En rueda de prensa, el comandante Zonal indicó que los agentes habían acudido al lugar por la alerta de un carro robado. Pero al verificar que el vehículo era manejado por el dueño decidieron detenerse para realizar el registro de la novedad cuando fueron baleados por la espalda. Tras el doble crimen, personal especializado inició operativos. Casi a las nueve de la noche circuló este video de los supuestos sospechosos cuando parquearon la moto usada en las calles García, Moreno y Maldonado para escapar en una camioneta roja, la misma que fue hallada incinerada durante la madrugada de este miércoles en la vía perimetral a la altura del Panteón Metropolitano. Según la policía, casi a la misma hora, pero en el Cantón Durán, los uniformados que perseguían a un carro sospechoso fueron atacados con fusiles. Lastimosamente fueron heridos tres servidores policiales y dos personas civiles como resultado colateral de este evento violento. Uno de los tres agentes está en terapia intensiva. El mandatario electo Daniel Novoa anunció que en las próximas semanas enviará a la Asamblea dos proyectos ley sobre materia tributaria y energética. Y aunque en periodo ordinario solo puede enviar una, Patricio Díaz informa que el nuevo presidente encontró la forma para que ambos proyectos sean tratados por la Asamblea en 30 días. Se conoce ya la ruta por la cual el nuevo presidente de la República, Daniel Novoa, enviaría sus dos primeros proyectos de ley aquí a la Asamblea Nacional. De acuerdo a lo que han dicho los legisladores de la bancada oficialista, el presidente decretaría en los primeros días de su mandato un estado de excepción por la situación de seguridad, la situación económica y la situación energética que vive el país. En un periodo ordinario solo puede enviar a la Asamblea un proyecto de ley económico urgente, pero al darse el estado de excepción la ley le permite enviar dos que podrían tratarse a la vez en 30 días según lo dispone la Constitución. Esto ocurriría el 28 de noviembre de acuerdo a lo que han señalado los legisladores oficialistas. Bueno, va a ser un estado de excepción por toda la situación económica, la crisis que vive nuestro país a todos los niveles, también la inseguridad abona a que exista una economía retraída, contraída. El 28 de este mes viene la reforma tributaria, pero lo que se ha dicho, la reforma tributaria viene enfocada en incentivos tributarios para las empresas que contraten a jóvenes. Las organizaciones políticas aliadas al oficialismo, hablamos tanto del Partido Social Cristiano como de la Revolución Ciudadana, han sido optimistas en cuanto a lo que podría ser un respaldo a estos proyectos de ley. Dicen desconocer el contenido, pero aseguran que en ambos casos hay la necesidad de generar herramientas para darle gobernabilidad al nuevo presidente de la República. El reglamento a la Ley de Economía Violeta que fue publicado este 20 de noviembre regula los pasos a seguir por parte de los empleadores ante una denuncia de acoso sexual. Además, obliga a las empresas a capacitar a sus directivos sobre este tema. Diego Puente con la información. El acoso sexual laboral podrá ser denunciado por una víctima o por un testigo del hecho. Así se establece en el reglamento a la Ley de Economía Violeta que fue firmado por el presidente Guillermo Lazo y que ya está vigente. Seis de los 29 artículos del reglamento son medidas concretas para prevenir el acoso sexual en el trabajo. En el artículo 14, por ejemplo, se indica que ninguna persona que presente un caso ante los directivos u organismos internos de las empresas por acoso sexual sufrirá represalias. Se puntualiza que la denuncia podrá ser presentada por la víctima o por quien hubiera presenciado o escuchado sobre los hechos. Ante un caso de acoso sexual, la empresa o institución pública deberá garantizar la confidencialidad, la imparcialidad en las investigaciones y brindar protección, atención y apoyo. También se disponen sanciones si estos casos no son investigados. Mientras dure el proceso, el empleador podrá reubicar o separar temporalmente a los acusados. El reglamento también establece la obligación de las empresas de capacitar a todos sus empleados, especialmente a los directivos, gerentes, administradores y ejecutivos sobre acoso sexual laboral. La superintendencia de compañías controlará que hasta el 31 de diciembre del 2024, toda empresa que contenga un directorio incorpore mujeres entre sus miembros. El reglamento también nombra la creación del sello violeta, que es una certificación para las empresas que cumplan con acciones para erradicar la violencia y la discriminación en espacios laborales. Las compañías pueden beneficiarse con incentivos tributarios al obtener la certificación.